La situación de Bernardo, evidentemente, para nosotros y para los intereses del club es desproporcionada. No podemos hacer nada más. Si tuviera que ir andando de aquí a Madrid para quitar la tarjeta, empezamos a andar mañana si hace falta. Es decir, no es cuestión de comentar si se ríen de mí, si se ríen del club. No, el club lo que tiene que hacer es ser fuerte, firme, evidentemente, con las herramientas que tenemos. No, injusta, nada más, y desproporcionada en la realidad. Hay un gran reto por delante que es que el VAR haga mejor a los árbitros. Pero no para mí ni para el español, sino para la competición, para el presente del fútbol español y para el futuro del fútbol mundial. Yo no puedo cambiar eso, pero todos nos tenemos que escuchar para ser mejores en una competición, en la mejor liga del mundo. Y, evidentemente, que salgamos todos los clubes, incluidos el español, lo menos perjudicados posible. No se trata de quién es mejor o quién es peor, se trata de mejorar. No hay nada más importante ahora mismo que la colectividad que nos va a dar el éxito del club y el objetivo del club para acabar la temporada. El resto vamos a tener muchísimo tiempo, evidentemente, hablarlo y explicarlo y, evidentemente, ojalá plasmarlo. Pero somos muy responsables y muy conscientes de que, a día de hoy, aquí no se trata de si Rufete, de si Abelardo, si de cualquier jugador. Todos somos conscientes ahí dentro que se trata del español, de su historia y de conseguir el objetivo. Y cuanto más miremos eso, mejor nos va a ir. Eso está metido en lo que va a pasar en el futuro y, como nosotros estamos viviendo el presente y queremos seguir manteniendo la línea que estamos haciendo, el trabajo, la humildad y, evidentemente, la mentalidad que estamos mostrando. Nosotros, es el compromiso de todos los que estamos ahí dentro. Estamos pensando en el español. Nadie está pensando en si va a estar su renovación, no va a estar. Todos estamos pensando en el español porque creo, y voy a trabajar 150-120% en que eso es el éxito de este club y tenemos que ir hacia eso. Yo creo que desde el inicio, desde que empezó, por desgracia, esta pandemia, primero, todo el mundo estábamos un poco en shock de todo lo que estaba sucediendo, pero en el momento que aterrizamos las cosas, hemos sido muy positivos, incluido antes de empezar a entrenar. Evidentemente, ahora mismo sabemos que hemos pegado un gan en cambio, pero ahora tenemos un objetivo muy difícil que es mantenerlo. Es decir, al final la dificultad viene ahora, que es mantenerlo, pero vuelvo a repetir, todos juntos, todos mirando por el club, todos mirando hacia el objetivo, nuestras posibilidades aumentan muchísimo. La idea sencilla y fácil de entender es una estructura transversal. Es decir, todo lo que sucede en el primer equipo, todas las referencias que tenemos en el primer equipo, todas las cosas que te exige la élite, la primera división, se tienen que entender abajo. Y lo de Hugo Blanco y el área de identidad, al ser una estructura transversal, como he comentado, para mí la identidad es lo que rige cómo vestimos, cómo somos, qué queremos ser, la metodología que se aplica en el club, qué tipo de jugadores queremos de físico en el club, o incluso las normas y los códigos éticos que tenemos que tener dentro del club. Y ese lugar, evidentemente, Hugo viene para ayudarme al lado mío, porque para mí es la herramienta fundamental de la dirección deportiva de cara a toda la estructura. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar mucho en ayudarnos, en ser una estructura fuerte, en ser una estructura donde estamos a gusto trabajando, y evidentemente es una estructura con mentalidad ganadora, y a veces se pierde, pero hay que levantarse para volver a ganar. Yo creo que el español tiene que centrarse en el día a día, tiene que centrarse en no tener miedo a ganar, pero primero tenemos que empezar a aprender a ganar, que es perder, forma parte de esto, no hay que tener miedo. Y es un proceso, yo no soy el mejor ni el peor, pero el fútbol me lo ha enseñado, y yo voy a intentar por todos los medios que el español vaya hacia esa mentalidad, va a ser difícil, no es fácil las cosas cambiarlas, o modificarlas o aportar, pero tenemos que ir hacia eso. Yo creo que el español debe dejar de hablar de inversión, de dinero, de cosas que realmente creo que le hacen daño. El español tiene que hablar de orgullo, del equipo hacia la afición, porque eso es nuestro trabajo, es lo que debemos de hacer, que nuestra afición esté orgullosa no solo de ganar y de perder, sino de cómo afrontamos las cosas, de cómo afrontamos el partido, porque después de tanto tiempo yo ya sé que la afición es tan inteligente que es capaz de ver que gana o pierde, pero lo que se fija es el cómo. Y ese es el futuro del español y el presente. Creo que es muy importante no esperar a qué sucede, si estamos en primera, si estamos en segunda, no. Hay que ponerse manos a la obra antes de las cosas sucedan. Y entonces, vuelvo a repetir, nuestra oportunidad será real. Porque si esperamos hasta el final, entonces habríamos perdido tiempo. Y yo creo que el fútbol, cuando uno pierde tiempo, le pasa factura. En estos casos siempre es muy importante dar las gracias a la gente que me dio la oportunidad, en este caso a Óscar, y a la gente que durante estos dos años, evidentemente, me ha apoyado y está conmigo. Y a partir de ahí, yo estoy muy contento de representar al CUL en este lugar. Evidentemente, cuando yo hablo de identidad, quiere decir que tú también tienes tu identidad y tienes que aportar a esa área. Y luego, algo muy importante, estoy muy orgulloso de representar al CUL en este lugar, por la confianza que me ha dado el presidente. Y, bueno, yo he tomado esta decisión muy sencillo. Porque creo que el presidente ha entendido lo que yo tengo en mi cabeza y porque yo he entendido lo que él tiene en su mente para el club. Para mí es muy importante que me entiendan, porque todo lo que vaya sucediendo aquí no tiene que ser una sorpresa para el presidente, que lo tenemos lejos, ni una sorpresa para nadie. Es decir, todo lo que vaya sucediendo aquí tiene que ser algo normal. Y yo creo que es muy importante explicarles lo que va a suceder y luego que vaya sucediendo, porque eso nos va a dar mucha fuerza frente a la debilidad que tenemos, evidentemente, de que tenemos un presidente que está allí, pero que también le vamos a demostrar que tiene aquí un equipo de trabajo, no Rufete, sino toda la gente del club, para estar cerca de nuestra gente, para darle ese punto de que estén orgullosos de nosotros y para que sepan que al final esto para crecer hay una medicina muy sencilla, que es humildad, trabajo y demostrar cada día que nosotros somos los referentes y los que defendemos al club y a los jugadores para que ellos demuestren ese punto o ese gran punto que tiene que tener la gente de orgulloso de los que estamos aquí. La decisión de traer a Raquel, yo creo que es una decisión muy importante, creo que va a ser muy buena, creo que tiene la experiencia suficiente en un área que es fútbol, creo que el fútbol femenino y masculino nosotros debemos dejar de tratarlo así, es fútbol, evidentemente lo que vamos a hacer internamente es adaptarnos esa identidad a ciertos matices que tiene el fútbol femenino que no tiene el masculino o lo podemos decir de la otra manera, pero el fútbol femenino está dentro de la identidad del español y es fútbol, para nosotros va a ser fútbol y ojalá podamos aportar muchas cosas a Raquel, a todo el equipo de trabajo, pero hay una cosa que si están con nosotros el orden, la disciplina, la exigencia va a ser innegociable, porque eso va a ser una de las señas de identidad del español y el primero que lo tiene que hacer soy yo, pero eso es una cadena, entonces formará parte de la estructura deportiva del club e intentaremos que se parezca también a toda la identidad que generamos en el español, porque ya insisto, el gran cambio del español tiene que ser ya que no sea masculino ni femenino, es fútbol.